Si alguna vez te has preguntado por qué algunos videos de YouTube se detienen en la vista 301, 302, un poquito más, pues nosotros sí. Y nos fuimos a Google y a YouTube a preguntar qué había oculto y por qué pasaba esto y si había alguna razón matemática detrás de todo. Es porque tenemos como un gobernador. Lo que pasa es que frenamos, digamos, el contador de videos vistos para analizar si realmente es un video que esté viendo gente o si hay algún programita que esté tratando de engañar al sistema para generar una serie de vistas que no son reales. Entonces, para mantener la plataforma real y, digamos, vinculada a los usuarios, nos aseguramos de que cada una de las vistas sea realmente hecha por los usuarios. Regularmente pasa cuando vemos videos que empiezan a crecer muy rápido en vistas en un periodo muy corto de tiempo que se detiene en este 301 para que un equipo en Estados Unidos pueda analizar de que las vistas que se están generando son vistas auténticas y no son vistas de spam o vistas falsas. Ahora, hay un proceso llamado a statistical verificación algoritmos y sistema que nos ponemos en juego sobre 300. Si podemos pensar en el video como siendo cached o distribuido en servers alrededor del mundo. Y cada vez que yo soy en Los Ángeles, voy a enviar una versión de verificación para mi verificación que es local de aquí. Si eres en Londres, voy a enviar a un server near Londres. Cada vez que eso ocurre, voy a enviar un mensaje que dice, hey, incremento ese vistas y escribirlo a un logfile por 1. Y se va a enviar a nuestro database central que mantiene cuenta de esto. Bueno, a algún punto, creo que el código dice, si el vistas de vista es menos o igual a 300, entonces, por favor, incremento el vistas de vista. Ah, ok. Entonces, cuando llega a la vista 301, este algoritmo lo que hace es, digamos, cierra una puerta para poder analizar todos los datos que van llegando nuevos. O sea, todas estas vistas. Pero, ¿qué pasa cuando, digo, a mí me ha tocado ver a veces detenido la cifra o las vistas en 302, 304? ¿Qué pasa con esto? ¿Es un error o algo así? Si hay un video que está obteniendo un montón de vistas, puedes imaginar que hay la posibilidad para los vistas en Australia o Tokio o Londres que estén viendo en el momento correcto en el momento en que su caso, el vistas de vista todavía menos que 300, y ellos van a enviar su logfile en su logfile, incluso después de que la puerta se ha cerrado. Entonces, yo tendo a pensar que si ves un 305 o 306, si se queda deslizando en ese momento, eso significa que hay una velocidad alta de vistas en ese momento. Entonces, podrías usarlo como manera de decir, bueno, es deslizando ahora, pero tenía un montón de tráfico en ese momento, porque tenía tres o cuatro vistas extra que vinieron en ese muy corto tiempo antes de que sacáramos el número de vistas en el nuevo sistema. Pero, ¿por qué específicamente ese número? ¿Es algún número mágico, místico? ¿Tiene alguna fórmula, alguna razón de ser? ¿Por qué 301? Bueno, básicamente, el short answer aquí es que en el 300 punto, que fue un número que creo que fue elegido por un equipo de ingeniería o un equipo de años hace muchos años, fue decidido, por lo que significan que 300 era un buen punto, pero en el 300, es muy importante que asegúrense que el vistas de verificar lo que hicieron en ese punto. Al menos 300, no es tan importante. Ok, yo hasta aquí voy perfectamente con todos los expertos que han explicado qué pasa con el 301, con el más, con el algoritmo, con todo esto. Ya me quedó muy claro. Solo me queda una duda. ¿Por qué los me gusta o los likes de un video siguen aumentando aunque las vistas se hayan detenido? ¿Qué pasa con el me gusta? ¿Nadie lo quiere? Para hacer un más uno o para hacer un me gusta, tienes que estar firmado o tienes que estar dentro de la plataforma con tu número de usuario, con tu clave de usuario, dado de alta. Si no estás dado de alta, no puedes dar más uno o no puedes dar un like a un video. Por eso, eso siguen contando, pero las vistas se frenan porque para ver un video no tienes que estar dado de alta dentro de la plataforma. Ah, pues ya entendí lo que pasa con las vistas congeladas de YouTube. Así que si a ti te llega a pasar esto con las 301, 302, 304, ya sabes qué es lo que está sucediendo. Si tienes un canal, no te preocupes porque en menos de 24 horas vas a tener las vistas reales de tu video. Y además puede significar que tu video es viral. Así que felicidades. Lo que estamos ahorita mejorando, y hay dos cosas que pueden ustedes darse cuenta para validar de que se está deteniendo por este factor. Uno es, ya estamos poniendo un signo de más después del 301. Damos desde 301 más vistas. Las vistas no se pierden, se siguen acumulando. Ese contador va a llegar a acumularse en menos de 24 horas y se actualizará al volumen de vistas que haya tenido. Y otro dato, otra cosa donde se pueden fijar de que esto está detenido por esta razón, es que el volumen de likes es mucho mayor que el volumen de vistas que hay, que esto no podría pasar. No podrías tener un video más likes o dislikes, o la suma de las dos, si tiene 301 vistas nada más. Entonces esas son dos cosas en las que pueden ustedes verificar de que su video está creciendo. No tengan preocupación, se siguen acumulando las vistas, se siguen acumulando las impresiones de anuncios, dado caso que sea un video propietario, y se actualizará en menos de 24 horas. ¡Gracias!